La gente que no tiene recursos, estimado Pedro, y eso lo sabe todo el mundo, no participa mucho en política. Todos tenemos errores, todos podemos empezar de nuevo. Ese estigma del Partido de los Ricos ya vayanse olvidando. Que tengan unos recursos para hacer unas pintas no significa que tengan millones. Mientras que en el Perú se vive una crisis sanitaria, económica y política, en Ica ya se ven pintas y banderolas, cual baile social de algunos candidatos que sin haber participado en ninguna elección interna, ya se venden como postulantes al Congreso. Este tema de la propaganda política en la actualidad, cuando no ha habido elecciones internas, cuando no se tienen las reglas claras aún para elección de los probables candidatos de un partido político, que ya estemos con la propaganda. Lo que pasa es que la presentación de los candidatos debe ya darse, y yo sí, realmente estamos muy de acuerdo en que los candidatos den a conocer, no solamente su publicidad y su nombre, sino también sus propuestas. Necesitamos políticos que realmente tengan clara hacia dónde van, hacia qué cargo y hacia qué responsabilidades van a llegar. Más allá de lo que dice una probable improvisación o demás, está el tema de que la gente está muy sensible en relación a los políticos. Estamos hablando de probables próximos congresistas, gente que ya empieza su publicidad, no ha habido una elección interna, no ha habido nada, entonces lo que hace asumir de alguna manera es que gente que está pagando más o al mejor postor se le da el mejor número dentro del partido y postula para el partido. Todos tenemos errores, todos podemos empezar de nuevo, y yo creo que empezar ahora a creer en nuevos candidatos y nueva gente es por ahí el mensaje. ¿Tú crees que esa es la forma? Es que estamos en un proceso ya electoral, que recibe el cronograma, salga ahora en dos semanas, no hay ningún problema. Ahora, que la gente perciba de que estamos manipulando o dejando de lado el tema de la salud es muy diferente. Se sabe que las campañas son costosas y que necesitan un gran equipo logístico y técnico, además de estrategias de comunicación que cuestan mucho, pero mucho dinero. Lo que estamos viendo es muestras de derroche de dinero, finalmente eso cuesta y eso no cuesta poco. Entonces ocurre acá en este país que la persona que invierte o gasta de esta manera, de su dinero, luego busca la manera de poder recuperarlo. Es un tema ahí que a la población no hace dudar. Claro, indudablemente que las campañas políticas están llenas de gente que invierte dinero y que recurre a gente para prestar dinero por acá, prestar dinero por allá, para después endeudar su palabra. Nosotros no queremos ese tipo de gente, nosotros queremos gente próspera, que tenga sus recursos económicos en base a su esfuerzo, pero sobre todo que haya hecho trabajo social. Pero no es acaso la política el lugar donde deben terminar todas aquellas personas que quieren servir al pueblo. La gente que no tiene recursos, estimado Pedro, y eso lo sabe todo el mundo, no participa mucho en política, no por el tema de que no tenga la plata para hacer campañas, sino porque simple y sencillamente tiene que entender que cuando uno va a entrar a política, sabe muy bien todo el espacio que va a ganar si sabe llegar a la gente. ¿Y cómo llegas a la gente, Pedro? ¿Caminando? No, hay que tener nuestros propios recursos. ¿La política no es para los pobres, Gerardo? La política es para todos aquellos que se ganen el liderazgo y la representación de su propia gente. ¿Con plata? Sin plata. ¿Cuántos líderes se han hecho y verdaderamente vale la pena darse cuenta de que sin invertir tanto dinero pueden llegar a la gente? ¿Por qué? Porque la política es el arte de la representación. O es que también ocurre que los partidos políticos no los invitan y están esperando a los mejores postores para darles la oportunidad a gente que maneja recursos económicos. Ese estigma del Partido de los Ricos ya vayanse olvidando. Somos el partido de la gente emergente, de la gente próspera, de la gente emprendedora. Y eso es lo que queremos caracterizarlo ahora en estas elecciones. Que tengan unos recursos para hacer unas pintas no significa que tengan millones. Siempre hay aprovechados que buscan engañar a la gente con favores y dádivas, jugando incluso con su salud. Ahora, estamos viendo en plena pandemia, hay algunos precandidatos a otros partidos políticos, no es el caso del PPC, por lo menos no lo hemos visto, de que están entrepartiendo Ibermectina, aprovechándose evidentemente de la necesidad del pueblo en estos momentos, pero es un aprovechamiento político. Mira, en las campañas políticas vas a encontrar todo tipo de mecanismos y formas de tratar de comprar votos, pero el comprar votos no existe porque la gente creo que en estos tiempos ya tiene muy claro cuáles son los verdaderos luchadores sociales, los verdaderos emprendedores que quieren trabajar en la vida legislativa y ejecutiva, porque ojo, no te olvides que es Presidencia de la República y Congreso de la República. El señor Gerardo Morón nos habla también de la coyuntura política y el acontecer actual. El Congreso de la República está dejando de priorizar el tema de la salud por un tema político, por un juicio político, porque en vez de dedicarse a legislar en el tema de salud, de reactivación económica, ¿dónde están las grandes reformas que se iban a dar? No hay nada, solamente estamos habiendo show tras show. Sobre todo el ansia de poder, de partidos políticos que han querido maltratar, poder pisotear la constitución por encima de cualquier racionamiento jurídico, legal y que esté acorde al debido proceso. Por eso, piensa bien antes de votar para que su candidato no se deje seducir por los grandes poderes del dinero y así engañar a su pueblo. La política puede ejercerla cualquier persona. El detalle, ¿sabes cuál es? Que cuando esa persona asume la responsabilidad y va a legislar, se deja manipular por poderes nefastos, se podría decir, y no realmente por lo que llegó.